Suelte el once Y que baile la cumpleañera Que baile, que baile, que baile Que baile la cumpleañera El aplauso por los cincuenta Hola soledad No me extraña tu presencia Casi siempre estás conmigo Te saludo viejo amigo Este encuentro es uno más Hola soledad Esta noche te esperaba Y aunque no me digas nada Es tan grande mi tristeza Ya conocí mi dolor Yo soy un pata heredido El corazón es unido Porque no puede volar Y por eso lo consigo Soledad yo soy tu amigo Ven, ven que vamos a charlar Hola soledad Esta noche te esperaba Y aunque no me digas nada Es tan grande mi tristeza Ya conocí mi dolor Que viva el amor Y presunta con la señora Grima Y... 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 Y por eso hablo contigo Soledad yo soy tu amigo Ven, ven que vamos a charlar Hola soledad Esta noche te esperaba Y aunque no me digas nada Es tan grande mi tristeza Ya conocí mi dolor Hola soledad Hola soledad Hola soledad Soledad que tu te para Yungi Yungi Es que tú te para Porque no te dice